En el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno de la provincia, se realizó la primera capacitación en emergencias destinado a policías de seguridad en apoyo a la primera asistencia. En este marco, el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, destacó la importancia de la capacitación al personal. Es fundamental porque el policía es prácticamente el servidor público que está permanentemente en la calle ante cualquier circunstancia, no solo delictiva. Así que que la policía esté capacitada y profesionalizada en el tema de emergencias me parece que es fundamental, porque la solidaridad natural que tiene la policía frente a cualquier conflicto que se plantee, si está conducida por una capacitación profesional, lo va a hacer con más eficiencia y no va a haber ningún tipo de duda, por el contrario, va a actuar conforme a los protocolos que están elaborando en el Ministerio de Desarrollo Social y que para nosotros es muy importante. Luciano Timerman, Secretario del Consejo Provincial de Emergencias, ¿a quién está destinada esta capacitación y cuáles son los contenidos de esta jornada? Esta capacitación está destinada a toda la policía de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los cadetes de la Escuela Bucetich y a los policías que están en reentrenamiento en estos momentos. Se va a trabajar, bueno, todo lo que es primeros auxilios, RCP, parto, el accionar de la policía en distintas situaciones de emergencia, trabajar en eventos de concentraciones masivas en caso de algún siniestro. El Consejo de Emergencias lo crea el gobernador en su primera gestión, es la primera vez que se hace alguna jornada de estas características. El gobernador nos había pedido una decisión muy clara de profesionalizar cada vez más el Consejo Provincial de Emergencias y ahora lo que estamos buscando es una capacitación para dotar de más profesionalismo. Alrededor de 1.500 efectivos van a capacitarse en esto, así que para nosotros es muy importante tener un registro en toda la provincia, un accionar, un protocolo y esto es lo que estamos haciendo desde el Consejo Provincial de Emergencias con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, un informe de Cintia Bujín para Canal 32.